Muy buenos días para todos y todas, deseo con todo mi corazón que este día se exprese de perfecta armonía y plenitud. Hoy les voy a compartir la asamblea en la carpintería. Hubo en la carpintería una extraña asamblea, las herramientas se reunieron para arreglar sus diferencias. El martillo fue el primero en ejercer la presidencia, pero la asamblea le notificó que debía renunciar. La causa había demasiado ruido y se pasaba el tiempo golpeando. El martillo reconoció su culpa, pero pidió que fuera expulsado el tornillo. Había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. El tornillo aceptó su retiro, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. La lija estuvo de acuerdo con la condición de que fuera expulsado el metro, pues se la pasaba midiendo a los demás como si él fuera perfecto. En eso entró el carpintero. Se puso el delantal e inició su trabajo, iniciando alternativamente con el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Al final, el trozo de madera se había convertido en un lindo mueble. Cuando la carpintería quedó sola otra vez, la asamblea reanudó la deliberación. Dijo el cerrucho, señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestras flaquezas y concentrémonos en nuestras virtudes. La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte. El tornillo unía y daba solidez. La lija limaba asperezas y el metro era preciso y exacto. Se sintieron como un equipo, capaz de producir hermosos muebles y sus diferencias pasaron a un segundo plano. Esta reflexión me parece que es espectacular porque generalmente tenemos un inconsciente colectivo que nos lleva siempre a buscar el defecto en el otro, la debilidad, el error. Y cuando hacemos eso, pues nos olvidamos de que cada ser también tiene sus virtudes y que esas virtudes, al unirlas también con las virtudes de los demás, pues nos puede permitir generar creaciones mágicas. Entonces, esta reflexión nos invita a que renunciemos a la crítica, a que renunciemos al juicio, a que más allá de nuestro punto de vista nos conectemos con la luz, el amor y las bendiciones que cada ser viene a expresarnos y a compartirnos. Feliz y amoroso día para todos y todas. Chao.